Música Música ¿Eso es? ¿Sí? 7, 8, 9 y 10 1, 2, 1, 2 Eso es, otra vez 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 Por arriba 7, 8, 9 y 10 Y brazo derecho Pa, 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 pa Hasta ahí 7, 8, 9 y 10 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, no corráis 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Pa, 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 pa ¿Os doy cuenta? Ya es su perra, ¿vale? A No haces la misma que vosotras, ¿vale? Aunque sí va bien Eso es Un aplauso para ellas Un aplauso para ellos Por apoyar el flamenco, señores El flamenco es universal Patrimonio y material de la humanidad Vamos a apoyarlo, que es precioso Muchísimas gracias por contar conmigo A la organización Y que hayan próximos Bien, chicas Aplausos Aplausos Gracias.